En el marco de periodo electoral que se desarrolla en nuestro país, la docente investigadora del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM, María Josefina Morales Ramírez, presentó la conferencia magistral México en la encrucijada 2018, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones en el auditorio de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAS. La investigadora analizó el estado político que se vive en el país a causa de la globalización y la crisis del capitalismo mundial, cuyas políticas públicas deficientes han causado grandes crisis, y las consecuencias más evidentes son el desempleo y la violencia que asedia a nuestra patria. Para Morales Ramírez, la renegociación del Tratado de Libre Comercio debe examinarse considerando el momento político y económico existente en México y los Estados Unidos, y resaltó que este tratado incluye amplias libertades para el flujo del capital y las empresas, pero no para la libertad de flujo de trabajo, la cual beneficia solo a las empresas transnacionales.